Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sanchi Pañata y te invito a que en unos minutos puedas acceder a claves de lectura sobre Alejandra Pizarnik para entrar precisamente en su lectura. Pero antes, por si no sabes quién es, te voy a contar un poco sobre ella. Flora Alejandra Pizarnik nació el 29 de abril de 1936 en Avellaneda, Buenos Aires. Creció en el corazón de una familia que, a su visión y años más tarde, le significarían procesos internos dolorosos que se desarrollarían en su escritura. Vamos a hablar de ella cronológicamente, pero al final del vídeo te voy a dar otra clave de lectura. Su primer libro fue La tierra más ajena, publicado en 1955. Es apenas un comienzo, un atisbo de lo que se desarrollaría en los libros siguientes. En este libro, en particular, se nota el romanticismo del lenguaje en el uso de palabras y también en la lírica, algo que luego vendría mucho más desarrollado. El año siguiente se editó La última inocencia, en 1956. Un libro que aborda la intimidad y es en esta intimidad donde busca permanecer. Esta obra divaga entre dos puntos opuestos, placer y angustia. Inquietante y súper interesante para comenzar a leerla. Es uno de los libros que, creo, más se pueden disfrutar en su lectura. Dos años después, escribiría Las aventuras perdidas, en 1958. Un libro donde los intereses psicoanalíticos y la afección por el surrealismo se hacen mucho más evidentes que en otros. No sólo en los abordajes que tiene, sino también en las imágenes que lo complementan. Pero el universo Pizarnik no se detendría. Luego, entre los poemas y las críticas literarias que escribió, realizó traducciones alcanzando un elevado nivel como escritora, tal como lo refleja en su cuarto poemario, Árbol de Diana, publicado en 1962. Y este libro es, precisamente, un viaje interior de la poeta. Un viaje que, curiosamente, fue escrito en París a sus 26 años. Aquí, en este viaje, aborda la exploración de la belleza del lenguaje. Casi, diría yo, como en ningún otro libro. Tras su regreso de Europa a Buenos Aires, publicó Los trabajos y las noches, en 1965. Allí, intenta abordar la realidad en su máximo esplendor, con atención, especial atención en el ritmo. Una obra donde el aliento, las sombras y las capas de su personalidad, quedan evidenciadas. Aunque en los siguientes, Extracción de la Piedra de la Locura, en el 68, y el Infierno Musical, en 1971, se pone aún más de evidencia todo este manifiesto y esta búsqueda donde la sombra y el placer, digamos, las antagonías, están presentes en la obra de Pizarnik, especialmente, diría yo, en estas últimas dos, que son los dos libros más considerados como el compendio de su poesía más importante y tal vez más representativo. Pero también escribió en prosa La Condesa Sangrienta, en 1971, y esta fue su última obra. Cabe destacar que un año después, el 25 de septiembre de 1972, termina con su vida a los 36 años. Llegamos al final del video, y como te decía antes, otra de las claves de lectura que puedo darte, especialmente con Pizarnik, es que podés abrir cualquiera de sus libros, en cualquiera de sus páginas. Y seguramente vas a encontrar un poema, o una prosa, depende de lo que leas, y no hace falta nada más que eso. Vas a leer lo que leas de Alejandra Pizarnik y vas a sentir que ya iniciaste en un viaje. Y esa es la mejor clave de lectura que puedo darte. Sobre todo porque vas a seguir leyendo. Pizarnik es una de las autoras más versátiles en cuanto a abordaje, de una misma temática, pero también en cuanto a modos de escrita. Ella era una perfeccionista de la palabra, tanto así que, según dicen, se pasaba horas y tal vez horas y noches y días buscando la palabra exacta que encajara en la poesía. Pero no solo por la palabra en sí, sino también por la musicalidad, por el ritmo, por la cadena. Era súper detallado. La búsqueda del yo interno se desprende en su escritura, pero también la forma en que este yo interno se despliega. Por eso la recomiendo. Recomiendo fervientemente su libro. El acercamiento a sus libros, a su estilo, a su poesía. Y para cerrar este video, los voy a dejar con una frase de ella. Entre otras cosas, escribo para que no suceda lo que temo. Para que lo que me hiere no sea. Para alejar lo malo. Se ha dicho que el poeta es un gran terapeuta. En este sentido, el quehacer poético implica exorcizar, conjugar y además reparar. Escribir un poema es frenar la herida fundamental, desgarradora. Porque de algún modo, todos estamos. Espero que esta recomendación y esta clave de lectura te hayan interesado, te hayan gustado. Agradezco el espacio que me han dado para poder hablar sobre Alejandra Pizarnik, porque es una de las autoras que más recomiendo, que más disfruto de leer, pero también... Gracias. 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 Gracias.